VELOCIDAD 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 Soy VELOZ y ahí que tal amigos estamos en otro nuevo video de Alejandro Vlogs venimos a hacer preguntas a la esti la escuela secundaria esti 65 pues si les gusta el video compartan siganlo en nuestras redes y sin mas que decir vamos a darle ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso? Fernando, ¿Tú a qué vienes a hacer a la escuela? A estudiar, a estudiar, puro estudiar ¿Sí? ¿Estamos con? ¿Estamos con tu nombre? Irving ¿Tú a qué vienes a la escuela? Porque es lo que un hombre hace ¿Tú a qué vienes a hacer a la escuela? Pues a estudiar El estudiante que visualizo Será una persona que conozca Lo que pasa en el mundo Y no solo En su entorno inmediato ¿Tú a qué vienes a la escuela? ¿Tú a qué vienes a la escuela, María José? A hacer una... Mensa No creo ¿Y tu boleto? ¿Qué? ¿Eso también, no? ¿Tú a qué vienes a la escuela? ¿Tú a qué vienes a la escuela? Esto ya saben Oye, no lo sé Por este día, por este día ¿Estamos con? Johan Johan ¿Algo que te haya pasado para nadie te crea? Que... Una vez me caí en una cisterna, güey No lo sé, Rick Parece falso ¿Aquí? ¿Aquí o en tu casa? En mi casa En tu casa ¿Y acá? ¿Y acá en la escuela? Que me quisieron chapulinear Esto no era parte del trato ¿Qué tal? Y ahí, amigos Acabamos de terminar el video ¿No fue algo bien? Pues si les gustó este video No olviden suscribirse Darle like Compartir Seguirnos en nuestras redes sociales Y compartir Para saber si les gusta este video Y nos vemos la próxima Bye Bye